¿Tú crees que le guste a Luz? Claro, como la tonelada de regalos que le has comprado, hermano. Es mi manera de engreírla. ¿Sabes? Nunca me había distanciado tanto tiempo de ella desde que tengo la custodia. La extrañas mucho, ¿no? No te imaginas cuánto. No te preocupes porque en unas horas ya estarás de nuevo a su lado, hermanito. ¿Y esto? ¿Tú crees que le gusta a Bella? ¿Le has comprado su regalito a Bella? Es solo un pequeño detalle, nada más. Qué detalloso te veo, hermanito. ¿Es Mabel? ¿Es Mabel? Contéstale, debe ser importante. ¿Aló, Mabel? León. Hola, Mabel. ¿Y esa sorpresa? León, no sé dónde estás, pero tienes que ir a tu casa de inmediato. Es sobre tu hija. León, tienes que volver a tu casa lo más pronto posible porque tu hija está en peligro. ¿Cómo que está en peligro? Eus ha movido sus influencias en el Poder Judicial y ahora la custodia de Luz le pertenece. No, no entiendo. León, escúchame. Eus estaba esperando el cambio de mando a Eusebio para pedirle que un juez anule la sentencia que te daba la custodia a ti. No puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando, León? ¿Y cuándo se hará efectiva esa resolución? León, ya se hizo efectiva. Así que tienes que volver a tu casa ya. Pero, pero no puedo. Estoy en Estados Unidos. ¿Qué? Tienes que volver de inmediato. León, si te demoras, es probable que Luz ya no esté en tu casa. A ver, Mabel, tú estás casada con Eus. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué tendría que creerte? León, por favor, tú me has ayudado mucho en el pasado y yo no me he olvidado de eso. Además, yo me volvería loca si alguien trata de quitarme a mi hijo. Te tengo que colgar. Mabel. León, hazme caso. Y regresa ya. ¿Qué pasa, León? ¿Qué pasa? Eus maldacido. No me vas a quitar a mi hija. ¿Cómo que te la va a quitarme? ¿Puedes explicar eso, León, por favor? Mabel me acaba de decir que ha salido una nueva sentencia y que ahora la custodia de mi hija la tiene Eus. Ey, 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 ey. Aquí. Tienes que llamar a Yoli ahorita. Ey, León. Ahora. Llámala. Llámala. Vamos. ¿Qué pasa contigo, mamá? ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¿Sabes qué, León? Vamos, que te embarco en el primer vuelo. Sí, Polito. Tengo que llegar cuanto antes a Lima, Polo. Además, tienes que ayudarme porque no tengo cabeza para decir. Tranquilo, hermano, ¿sí? Yo estoy contigo. Sí, en las buenas y en las malas. Luz va a regresar contigo. Hoy te embarco en el primer vuelo, sí o sí. No puedo ni imaginar que Eus esté cerca a mi hija y se la lleva a vivir a su casa. Luz va a pensar que la he abandonado. No, eso no va a pasar. No puedo ver a mi hija tan indefensa al lado de ese infeliz. Ya, y si Luz se va a vivir con Eus, tranquilo, porque Mabel te puede ayudar. Si Eus le hace algo a mi hija, te juro que acabo con su vida con mi propia mano. No vas a hacer ninguna locura, León. Ninguna locura, ¿ok? Así que vamos para cambiar tu pasaje una vez. Mamá, por favor, contéstame el teléfono. Ya no puedo más con esta incertidumbre. El corazón se me está saliendo del pecho. ¿Aló, mamá? Mamá, 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 escúchame, ¿está todo bien en casa? Porque Mabel me llamó hace un rato y me dijo cosas horribles o se ha inventado todo eso. Hijo, Eus de Sosa se llevó a Lucecita a su casa. No, 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 no puede ser, mi hija. No han debido permitir que Luz ponga un pie fuera de la casa. Eus llegó con una fiscal y un policía y nos mostró una resolución que decía que ese miserable tenía la custodia de Luz. ¿Leo? ¿Leo? Hermano. Hermano. Aló, Yoli. ¿A dónde se llevó Eus a Luz? A su casa. La fiscal dijo que teníamos que acatar lo que decía el documento y que Luz tenía que pasar inmediatamente a la custodia de Eus y vivir con Luz en su casa. Ya, tranquila, Yoli. Yo estoy tratando de conseguir un pasaje para León para el día de hoy. Es un poco complicado pero regresa de todas maneras hoy. Por favor, ayuda a mi hijo, te lo pido. Debe estar sufriendo mucho, amigo. Está bien, Yoli. Haré todo lo que está en mis manos para que regrese hoy. Con Ciro vamos a buscar un abogado para saber qué hacemos acá. Solo quiero abrazarte mi niña bonita no quiero imaginarme mi vida sin ti y solo quiero... vecesер Katar